3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nos quedamos solos, como cada noche, hoy me siento triste, y sé muy bien, ¿por qué? Tú querrás decirme, que cambiamos mucho, que la voz se atorará. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Precisamente ahora que tú ya has decidido, me he dicho que has estado engañándome. 3, 5, 6, 7, 9, 10 ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que hablar disculpándome? Si Dios está mintiendo, por favor, defiéndeme, yo sé que no lo harás, pues dices la verdad. Es una pena siempre seguirás, doliéndome, disculpándome o no, que le vuelvas de jamás. 3, 5, 6, 7, 10 ¿Por qué tengo que hablar disculpándome o no, que le vuelvas de jamás? 3, 7, 10 ¿Por qué tengo que hablar disculpándome o no, que le vuelvas de jamás? 4, 7, 10 ¿Por qué tengo que hablar disculpándome o no, que le vuelvas de jamás? 4, 7, 10 ¿Por qué tengo que hablar disculpándome o no, que le vuelvas de jamás? 4, 7, 11 WS? 5, 7, 10 Ciencias 6, 7, 14 Solo que te mando ¿Dónde estás y lleno? Yo no puedo ir 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 Pasa yo de mí Ya no tengo nada Que me puedas seguir Pasa yo de mí Yo no puedo ir 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.